Estamos muy contentos con la visita y de paso les doy la bienvenida a la gente de la lista del precandidato a senador nacional, Fede Angelini. Ha venido a firmar con la precandidata a senadora Amalia Granata y al ex embajador Jorge Faurí, a quien realmente nos encanta recibir y poder estar con ellos un rato más. También quería decir que me acompaña el doctor Fernando Fernández, que hemos estado acá para darles la bienvenida y de acá nos vamos a ir a la Plaza López de Fredrickson para charlar, para charlar con la gente. Realmente en esta campaña ha habido una actitud de escucha en todos. Yo me daba cuenta que no solamente nosotros, hay otros candidatos. Y vos no sabés qué alegría que me da a mí, porque era hora que se escuche la voz del vecino, la voz de los que tienen en este momento todo el poder para votarnos.